frente de salas, tratando de optimizar los pocos recursos que da el Estado de la Ciudad de Buenos Aires en este caso, o ante los innumerables casos que van teniendo, utilizando toda la imaginación posible y los recursos posibles para tratar de salir de situaciones. Quería que hoy comencemos reflexionando en esta situación, valorando a los enfermeros y valorando a los médicos, y quería comenzar el programa entrevistando a un médico, un médico pediatra, un médico deportólogo, un médico clínico que además es el director del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, que nos va a servir para sacarnos todas estas dudas que tenemos sobre si el COVID hoy está afectando más a los niños, y además él tiene una visión de todo el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, porque es un conocedor de la Ciudad de Buenos Aires y es el doctor Oscar Trota, que está en línea. Buenas tardes. Oscar, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, acá Víctor te saluda y está Lorena y Joaquín también en la mesa para hablar con vos. Un gusto. Bueno, quería charlar un poquito con vos sobre, primero, cómo está afectando esta etapa, esta segunda ola o tercera ola, no sé cómo llamarlo, del COVID, a los menores, si está afectando a los niños y niñas, y cómo está, y si los afecta, cómo está afectando hoy el servicio del Hospital Garrahan. Bueno, sí, en realidad los registros que nosotros tenemos no son sólo del Hospital Garrahan, sino de toda la red de hospitales pediátricos de la ciudad, es decir, que incluye también los registros que recibimos del Hospital Gutiérrez y del Hospital Elizal de Casacuna. En esos registros lo que vemos es un aumento sostenido de los casos en menores de 16 años, es decir, de 0 a 16 años, ha experimentado un aumento de cuatro veces y medio del 18 de febrero al 20 de abril. Es decir, el 18 de febrero nosotros teníamos 360 chicos menores de 16 años, COVID positivo, y el registro del 20 de abril de este año, hemos tenido 1.598 chicos en ese grupo etario positivos para COVID, con lo cual lo que se vio es un aumento importante de los positivos, el aumento de la curva, que a diferencia de la curva de la población general, que ha aumentado dos veces y media, tres veces, acá hay un aumento de cuatro veces y medio. Y coincide claramente con el periodo de apertura a la presencialidad escolar. Así que claramente lo que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, es que la decisión de abrir las actividades sociales, los intercambios interpersonales, y la presencialidad escolar, ha generado el aumento sostenido de casos que lleva a lo que hoy estamos viviendo, esta terrible situación de colapso sanitario y de tensión en el sistema y en los trabajadores de la salud. Te quería hacer una consulta, Oscar. ¿Cómo transitan esos niños y niñas la enfermedad? ¿Algunos la transitan grave, leve? ¿La mayoría cómo es? Bueno, hay dos cosas, la evidencia científica que tenemos, la única evidencia científica que tenemos con certeza es que la gran mayoría de la población menor de 16 años, yo te diría menores de 19, hacen la forma asintomática, es decir, transitan la enfermedad sin síntomas. Algunos hacen la forma moderada y algunos otros la forma leve. En el caso nuestro, los pacientes del Garrahan, como son pacientes que ya tienen una enfermedad previa, una comorbilidad, una enfermedad de base grave, que son de la población que atendemos en el Garrahan, allí la situación se complica y evidentemente es más grave en esa población que requiere internación en terapia intensiva. Entonces nosotros tenemos, hoy, el día de hoy, tenemos 34 pacientes positivos para COVID, 4 en terapia intensiva. O sea, 34 niños y niñas. Niños y niñas y 4 de ellos en terapia intensiva. Estos que están en terapia intensiva, bueno, tienen una enfermedad de base, que es la fibrosisquística, por ejemplo, algunos en enfermedad neurológica, ¿no? Ellos ya tienen una enfermedad de base. Pero el resto no, el resto son pacientes que en otros hospitales también están internados que son previamente sanos. Además de tu conocimiento sanitario, tenés un conocimiento de la ciudad y conocimiento en líneas generales. Quería preguntarte, porque hoy estaba escuchando al Ministro de Salud de la ciudad y, o sea, él, pareciera que pasa todo lo contrario en la ciudad, que no hay un estado de situación crítica en el sistema de salud. Es más, el jefe de gobierno, en vez de ir a visitar los hospitales, va a visitar a los jardines de infantes rompiendo burbujas. Entonces, digamos, ¿habría alguna cuestión sanitaria? Porque ellos tienen esa otra visión de la que, por ejemplo, tienen la mayoría de los médicos con los cuales hablamos y con los cuales vemos que hablan en la mayoría de los medios. Bueno, en mi opinión, ahí hay una decisión política, digamos, e ideológica de ese sector que busca como estrategia en un año electoral fidelizar su electorado, claramente. Entonces, lo que busca es, a partir de las encuestas, gobiernan a partir de las encuestas y transitan la pandemia irresponsablemente, montado sobre las encuestas y sobre la estrategia electoral de ese sector. De una irresponsabilidad absoluta, de una inmadurez social absoluta, acompañado por algunos referentes sociales y muchos comunicadores que acompañan esa postura. Pero eso me parece, estoy convencido, es una postura política e ideológica porque la evidencia demuestra que la apertura de las actividades sociales y la apertura de la presencialidad escolar es un foco de expansión del contagio importante. De hecho, los países centrales del mundo que han podido lograr estabilizar la curva, una de las estrategias que buscan, que aplican, es la suspensión, la restricción de la presencialidad escolar. Pero no porque las escuelas contagien, porque ese es donde ellos quieren, digamos, que se centre la discusión, digamos, sino porque con la presencialidad genera mayor circulación, ¿no? O sea... Pero eso, porque el tema es cómo haces para aislar la variable aula, porque acá, digamos, la discusión es si el aula contagia o si la burbuja contagia. ¿Cómo haces para saber vos que no contagian en el aula? ¿Cómo aislás esa variable? Tendrías que agarrar a cada uno de los chicos, llevarlo en helicóptero y estudiarlo y dejarlos encerrados en el aula durante un periodo de tiempo y luego analizar, porque no hay forma de aislar esa variable. Porque vos le preguntás, ¿cómo haces para saber el nexo epidemiológico? Vos agarrás al paciente que está COVID positivo y le preguntás, ¿con quién estuviste? ¿Dónde estuviste? Y entonces decís, ah, estuvo con un hermano mayor. Entonces el contagio es con el hermano mayor. Paciente A, nexo, hermano mayor. Preguntás al otro, ¿dónde estuviste? No, iba a la escuela, pero me metí en el kiosco. Ah, nexo, kiosco. O sea, pero... ¿Cómo haces para aislar? Vos asumís que el nexo epidemiológico está en otro lado y no en el aula, pero ¿cómo haces para evaluar ese tema, digamos, que no es el nexo el aula? Entonces, bueno, agarrás al paciente de esa burbuja que presenta COVID positivo y estudias a todos los demás. Y los demás dan negativo. Bueno, pero puede dar negativo, digamos, porque todavía no está desarrollado el virus en número que se pueda rescatar en la muestra. O sea, es muy complejo. De hecho, por algo los países del mundo han puesto o las publicaciones más prestigiosas, Lancet o Nature, ponen como... Bueno, Nature la pone en segundo lugar, la restricción escolar como estrategia para la presencialidad. Lo que yo... Permíteme, lo que yo te quiero aclarar también, ¿por qué digo que tiene alto componente político esto? Porque la verdad que no ha demostrado en ningún momento el gobierno de la ciudad un compromiso con la niñez en la ciudad. Yo te puedo nombrar no menos de cinco situaciones que afectan fuertemente a la niñez en la ciudad de Buenos Aires por fuera de la pandemia, en las cuales el gobierno de la ciudad se encuentra ausente y que esa situación la invisibiliza. Hay un informe de la Defensoría del Pueblo y la Ciudad donde hay 5.000 niños menores de 13 años en situación de calle en la ciudad y no hay ningún programa para atender esa situación. Tenemos los talleres clandestinos donde los chicos viven hacinados al lado de la máquina de coser de sus padres. Tuvimos un incendio en un taller clandestino de Bajo Flores, una chiquita de 6 años murió y el hermanito de 4 perdió un brazo por las quemaduras. Tenemos los chicos que vivían en el camino de Cirga junto al Riachuelo que fueron trasladados y tenían plomo en sangre, altos niveles de plomo en sangre y nunca se les siguió haciendo un dosaje, un seguimiento de cómo evolucionaba esa situación. Y bueno, te puedo decir la mortalidad infantil que en el cordón sur de la ciudad de Buenos Aires en las comunas del cordón sur es el doble de lo que son las comunas de la zona norte de la ciudad donde están las familias más acomodadas. Entonces es hipócrita decir hoy ese mensaje de estamos preocupados por la infancia, por el bienestar de los niños en la ciudad, porque la verdad que nunca demostraron estar preocupados por el bienestar de los niños en la ciudad. No. Doctor, le quería consultar, porque es justo que nombró la prestigiosa revista Nature, hoy salió un informe ahí en Nature donde decía que los pacientes que sufrieron COVID, a diferencia de, por ejemplo, los que sufrieron influenza, durante los siguientes 6 meses tienen más posibilidades de mortalidad. ¿Eso pasa también con los niños? Los niños lo que presentan es, como no hacen la forma grave, entonces la letalidad del virus es menor en los niños. Habría que esperar más estudios, pero empíricamente te diría que no, que no tendrían riesgo de vida posterior. Lo que sí hay una entidad, una enfermedad, es un síndrome inflamatorio multisistémico que se dirá en chicos menores de 8 años que transitan la enfermedad de COVID, que luego de que superan la infección por COVID, sean pacientes sanos, sean pacientes con patología previa, sean que lo hagan asintomático, o sintomáticos leves, moderados, esos pacientes pueden desarrollar el síndrome inflamatorio multisistémico, que es una enfermedad similar a la enfermedad de Kawasaki, que es la inflamación de las arterias del organismo que afecta todos los órganos, que requiere, tiene muy baja mortalidad, pero sí requiere internación en sala de cuidados porque necesita un tratamiento médico que es endovenoso y se le aplica internado al chico. Así que nosotros tuvimos acá en el Garrahan no menos de 10 chicos internados por la complicación COVID de síndrome inflamatorio multisistémico. Y eso sí está descrito en la bibliografía, el primer caso se describió creo que en el Reino Unido o Bélgica, y luego, y acá se ha visto, nosotros acá en el Hospital Garrahan hemos visto casos. Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes, Joaquín, te habla. Hola, ¿cómo estás? Te quería consultar, bien dijiste vos, salió en estos días la noticia de que hubo un aumento de 450% entre los casos, como dijiste vos, desde febrero, que justamente coincide con el inicio de las clases presenciales hasta el día de la fecha. Quería consultarte, ¿hasta cuándo el Garrahan o cualquier hospital público aguanta esta cantidad de contagios? Porque sabemos que también por las noticias quedan muy pocas camas en la Ciudad de Buenos Aires. Y otra pregunta, consultarte si el gobierno de la ciudad, comandado por Horacio Rodríguez Larreta, ¿se junta con ustedes, les pide alguna explicación, si están ustedes en la toma de decisiones de medidas sanitarias en la ciudad? Bueno, en relación a la demanda, nosotros estamos, en este caso, las salas que hemos dispuesto para atender COVID están saturadas. Hay muy pocas plazas libres, lo que no significa que no podamos adoptar una estrategia de ampliación del número de ofertas de camas. Pero eso va al detrimento de la atención de pacientes con otras patologías. Es decir, postergar la atención de pacientes con otras patologías para abocarnos a la atención de COVID. Eso es un drama también porque hay que tomar esa decisión. Y por otro lado, nosotros tenemos mayormente relación con el gobierno nacional y no la Ciudad de Buenos Aires no establece ningún contacto con nosotros, más allá de la red de hospitales pediátricos, que ahí sí tenemos contacto con los otros hospitales del sistema de salud de la ciudad. La verdad, no somos consultados oficialmente por el Ministerio en opinión sobre las decisiones sanitarias que se toman en relación a pandemia. Recordemos, doctor, que el hospital Garrahan tiene una administración conjunta, ¿no? Sí. O sea, la ciudad tendría que tener una presencia, por lo menos. Sí, la ciudad debería tener mayor presencia, pero la verdad es que no. Tampoco han tenido consulta los otros hospitales que sí pertenecen 100% a la ciudad. Es decir que acá las decisiones sanitarias en relación a enfrentar esta pandemia son muy de exclusiva resolución a nivel de la alta política, la alta decisión política de la ciudad. Llámese Rodríguez Larreta o el entorno de sus funcionarios más cercanos, pero no hay una apertura a un comité de expertos, ni mucho menos que puedan ser la base para la toma de la decisión. Doctor, yo hablaba con una doctora del Gutiérrez y me contaba que el año pasado, para esta misma fecha, el servicio de pediatría no tenía uso, digamos, tenía muy bajo uso de pacientes que no tenían nada que ver con COVID, que era porque estaban las clases suspendidas de manera presencial, no porque clases había, pero de manera presencial. Y que la semana pasada directamente era como si fuera una época normal en el 2019, supongamos, que tenían un montón de otras patologías atendiendo en el servicio. ¿Eso pasa en el Garrahan también? Sí, eso pasa en todo el sistema, porque siempre que hay suspensión de las clases, por ejemplo, en el periodo de receso invernal de las clases, en una época por fuera de pandemia, baja el número de casos de enfermedad respiratoria no COVID, digamos, la bronquiolitis o la gripe, la influenza, el adenovirus, todo eso disminuye al no haber clases, al no haber escuela presencial, porque las transmisibilidades disminuyen, al no haber contacto interpersonal con los chicos, la diseminación de los virus, eso también cae. El año pasado, al no haber clases presenciales, claramente no hubo demanda de casos respiratorios no COVID. Este año sí, este año empezó una curva importante de demanda, digamos, de atención para patologías respiratorias no COVID, que se suma a la inmensa curva de consultas COVID, con lo cual lo que hace es tensionar más el sistema, tensionar mucho más el sistema. Ok, estamos hablando con el doctor Oscar Trota, que es miembro titular del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, y quería, doctor, preguntarte, última pregunta, ¿conocemos los cuidados que tenemos que tener los adultos para prevenir la distancia, el distanciamiento, el lavado de manos, el barbijo, todo? Para los niños y las niñas, ¿es el mismo cuidado? Exactamente igual. Exactamente. Exactamente igual, a partir de los dos años pueden usar barbijo, bueno, y que no sea ninguna población con algún tipo de discapacidad que no les permita la autonomía de retirárselo al barbijo en caso de que necesite sacárselo al barbijo, ¿no? Pero si no, exactamente las mismas recomendaciones que se da a la población general. Es importante esto porque aunque saturemos información, es información valedera, que el rol de los comunicadores debería ser ese, digamos, acompañar las definiciones que van dando los científicos, los expertos, para contribuir a atacar a esta situación tan grave que estamos viviendo. Lejos de eso, tenemos algunas posiciones donde dificultan aún más eso y confunden a la población, generan incertidumbre, miedo, dudas, que después terminan siendo muy complejas. Pensemos, hoy pensaba yo en esta situación de una chica de 15 años que con algunos síntomas decidió ir igual o fue igual al viaje egresado con sus compañeros y luego volvieron la gran mayoría contagiados COVID y algunos medios que se empecinaban en tratar de atribuirle la irresponsabilidad a esta chica de 15 años, el escarnio, digamos, social sobre una persona, cuando en realidad hay referentes sociales, comunicadores que están todo el tiempo dando la información o dando la posición o incentivando la indisciplina social en relación al virus. Pero cuando suceden estas cosas no se hacen cargo y culpan a una pobre joven, o no pobre joven, pero sí una joven, que ha tomado una decisión en función de la información que le llega de los medios, de desentender que el virus no es tan importante, que la infección no existe, que el virus no existe y que la pandemia tampoco. Entonces, ahora no se hacen cargo y cargan sobre una adolescente que lo único que hizo fue intentar cumplir con su ilusión de ir de viaje egresado. Totalmente, creo que en estos momentos se necesitan no solamente de la unidad del gobierno de la provincia, de la ciudad de Nación, sino también de la sociedad en su conjunto y de los medios que den, como vos decís, información clara, no inventando cosas, sino haciendo cosas que confundan más a la gente, porque además esta es una enfermedad que, como tenés que quedarte en tu casa, tenés que te bajonea, te hace un montón de cosas, y me parece que lo mejor es información clara, concisa, objetiva y que sea cumplible por todos y que los políticos y que tienen la responsabilidad de conducir los destinos nuestros sean claros también y tomen las medidas que tengan que tomar, ¿no? Sí, por supuesto, necesitamos el compromiso de todos. Bueno, Oscar, te agradecemos mucho por todo este tiempo, sabemos que estabas ocupado y que estás a full en el Garrahan y te valoramos mucho que nos hayas atendido. Muy buenas tardes. Te agradecemos a ustedes, te mando un abrazo, les mando un abrazo a todos y a tu audiencia. Gracias, hasta luego. Bueno, pasó el doctor Oscar Trota, que es miembro titular del Consejo de Administración del Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan es un hospital que tiene administración compartida entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional. A propósito de eso, estaba buscando cómo se financiaba el Hospital Garrahan. Iba a ir a eso. Ah, bueno. Pero no. Me encontré con una sorpresa, que el 80% lo financia el Ministerio de Salud de la Nación y solamente el 20% el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.